En Guinea Ecuatorial no estamos acostumbrados a vivir la vida siguiendo lo que dicen las leyes. No, no estamos acostumbrados. Y creo que con esto de las redes sociales, esto del internet, tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué lo digo? Porque la gente abre páginas de Instagram, la gente abre cositas para manchar el nombre de una persona, para manchar la reputación de una persona, para manchar el honor de una persona. Y esas cosas son cosas que están protegidas por ley. Independientemente que tú sepas que esto está protegido por ley o no. Eso lo está. Todo eso está protegido por ley. Ahora, nadie va a defender tu honor si tú mismo no lo haces respetar. Un alto y parra. Si no vas a denunciar que una persona ha mantillado tu nombre, nadie va a venir a tu casa a decir que mira, esa persona ha mantillado tu nombre o tal. Si no, es un caso que tiene que ver, que ha repercutido mucho en la sociedad. Esta introducción larguísima que estamos haciendo aquí viene motivada porque nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Ya lleva mucho tiempo. Ya lleva mucho tiempo. Que vamos observando esas páginas de redes sociales en las que van hablando de temas privados de la gente. Y de una forma muy, muy, muy exagerada. O simplemente de una forma muy... No sé ni cómo explicarlo porque a mí, al principio, no voy a mentir, mucha de nosotras, muchos de nosotros nos enganchábamos, ¿no? Sí, por el morbo. Oh, tú sabes. Mira la página, la nueva página. Yo creo que muchos hacíamos hasta retweets de lo que decían las páginas, lo enviábamos hasta WhatsApp. Lo publicábamos porque al principio... El famoso audio ese de no sé cómo se llama ese señor. ¿El cual? Sí. Sí, porque son cosas que al principio, como no es algo que... Bueno, vamos a decir que no se vive todos los días. Sí. Vamos ahí, vamos compartiendo, vamos tal, tal, tal. Pero nos hemos dado cuenta que las páginas, sobre todo de Instagram, porque de ahí vienen casi. Las páginas de Instagram, que muchas de ellas suben fotos de chicas diciendo tal, se tira tal, no se siente vergüenza porque tal, 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 tal. Las comunicaciones por WhatsApp son comunicaciones privadas y, como tal, su revelación a gente ajena a esa conversación es un delito. Y repito, independientemente que tú quieras creer que eso no se respeta en línea ecuatorial, independientemente que tú quieras decir que, ah, que vayan a denunciar a no sé quién y a no sé quién y a no sé quién, que vayan a denunciar a tal persona, a ver si eso va a proseguir. Independientemente de eso, independientemente de eso, en ese país, en este país, existe una ley que se llama Ley de Protección de Datos Personales, Ley Número 1, vaga 2016, de fecha 22 de julio, de protección de datos personales. Esa ley es la que ampara cualquier, cualquier puesta a disposición de un público amplio de una conversación privada. Estamos hablando que si alguien coge una conversación tuya, tú puedes ir al Palacio de Justicia y denunciar. Y repito, evidentemente la justicia tiene cosas que no van bien en todos los lugares del mundo y línea ecuatorial es uno de los primeros lugares donde la justicia no va bien. Pero, tenemos leyes aquí que persiguen eso. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? ¿Qué queremos? Quiero. Quiero decir que si una persona publica una foto tuya en cualquier lugar, una foto tuya, vamos a decir comprometedora, tú tienes tu derecho de coger e investigar quién es la persona que lo ha hecho e ir a denunciarlo. El caso también de esas cuentas es que muchas de ellas son cuentas anónimas, como casi todo lo de Instagram, que a no ser que tú quieras que tu número aparezca. No, pero si el Ministerio de Justicia o cualquier juez, autoridad del Poder Judicial envía a Instagram un requerimiento, Instagram le va a mandar, le va a hacer caso. Cualquier requerimiento que haga alusión a un delito que se está cometiendo. Si desde el Poder Judicial o cualquier juez de instrucción, de primera o segunda instrucción, llaman o envía a Instagram una carta, que creo que en Nigeria o en Kenia o en Sudáfrica, están en la oficina de Instagram que se encarga de Facebook, que se encarga de África, y les van a responder. Desde ahí les responderán. Les dicen, mira, hay una cuenta tal, 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 que tal. O la policía de aquí hace eso. Instagram les va a responder. Lo que también pasa es que las cuentas, mal o bien, no duran mucho, porque sabes que en Instagram cuantas más denuncias tengas tu cuenta, te bloquean la cuenta. Sí, pero da igual, dure o no dure mucho. Tú simplemente le dices a Instagram qué es lo que podemos averiguar sobre esa cuenta. Podrán darle la IP desde donde se conecta esa cuenta. Y con esa IP se puede saber qué teléfono ha usado esa IP desde su ISP se puede saber. Y ese ISP ya va a investigar qué número de teléfono es el que se ha conectado a esa cuenta de Instagram. Después se llega a ese número de teléfono y se investiga. Cuando ya se tiene el número de teléfono, pueden saber que, ok, tú es el que tiene ese número de teléfono. Vale, llaman a todas las personas relacionadas con ese número de teléfono y se investiga. Ya, ya, pero yo le quiero hacer una pregunta a esa gente que tiene tanto tiempo de coger su fondo, subir una foto, porque yo no sé si has podido leer alguna de esas. A ver, yo no sigo mucho eso. Es que yo no sé si es por resentimiento, si es que algún día le hicieron algo, pero es que la cosa es muy dura. Mira, por ejemplo, esta, y es que usa palabras como una zorra, una poca, una, esta. Bueno, aquí tenemos a nada más y nada menos que la afortunada tal, tal, tal. ¿Qué hay de ti, de nacimiento? Nos informan que estás perdida abriendo tus pies a todo el mundo. O sea, ¿cómo lo llevas con Obono, tu supuesta rival? Bueno, del rival sabemos que lo lleváis en serio hasta con las ex de tu querido, elido ex novio de los siglos, que en su día cuchillaste a su ex novio y dice, hasta el extremo de, wow. O sea, se meten con Lil Skit, con Lil Skit. Yo me quedo, no es formal, no, con cosas siempre viene bien. Aquí tenemos al superartista que se quiere un pin sin comentarios de Soundkey, que tal con... Sí, después de con Fala. ¿Tú te quedas mirando? iPhone X, la pobre te dejó. No te da vergüenza con todo lo que te siente, vas rogando a chicas, solo una chica. No te cansas de dar golpes de estado a tu espalda, solo porque aparenta otra cosa delante de tus amigos. Esos son los miserables, dedícate a estudiar porque antes de mí eso sabes, chicas. O sea, es boom. Se meten hasta por la cachondeo. Mira, yo te digo, yo realmente no, con cosas siempre viene bien, a todo el mundo le gusta con cosas. Sí, eso da, el mogbo, ¿no? El mogbo vende. Sí, pero es que también yo quiero preguntárselo a esta persona si es lo que está viendo. Y al man, ¿cómo lo hace? Porque uno, obtener la información que realmente es dudosa porque ella no sabe si es cierta. O es falsa. Sí que hay gente que va a decir que sí, es verdad, porque te conozco. Otra gente va a decir que es una verdad. Es que claro, todas esas cosas que ya han hecho ahí son delito. Tú puedes ir a ponerle una denuncia porque ya ha puesto tu foto. Y más encima sin autorización. Ya ha puesto tu foto ahí. Sin autorización. Y si de lo que está hablando ahí no es cierto, pues ya has manchado el honor de unas personas que no tienen nada que ver contigo, que no te han hecho nada. Aunque te hubieran hecho algo, no tienes ningún derecho a mancillar su nombre así con esas cosas. Y más encima, otra cosa que yo, sabes que en esa semana hemos estado buscando quién de la gente que aparece puede venir al programa a contarnos cómo lo ha vivido. Y eso es lo que me ha cabreo un poco porque nadie se ha atrevido a venir a decir que yo. Porque yo creo que ellos tampoco, ellas hoy, o sea, ellos. Ese es un problema que tenemos aquí bastante en Inácuatorial, porque cuando pasa algo, por ejemplo, cuando te roban en tu casa, cuando roban en casa de uno, no suelen querer ir a resolver el problema. Ya me han robado. Ya vamos a dejarlo así. Por ejemplo, una vez en la casa donde yo estaba viviendo robaron y cuando yo voy diciendo, vale, traerme las imágenes de la cámara para que veamos al menos la matícula del coche y que se pueda saber que ok. Y cuando uno va andando así, si ve el coche, sabe que esta gente sí que vinieron a robar en igas y tal. No, no, o sea, no, al final no se consiguió. Y muchos piensan que no va a funcionar, pero yo recuerdo una vez que yo bajaba de Bein a Bata y en el coche en el que iba a mostrarle esos deslíneos que alquilas para que te traigan. Yo me acuerdo de una vez en la que en la frontera ya casi, casi para Bata, los policías estaban mirando, mirando, entonces pararon el coche nuestro. Entonces, uno llamó al otro que les trajeron a un cuaderno, fueron mirando el cuaderno y hicieron que el coche concediera con la matrícula de un coche que una mujer fue a denunciar que la habían robado. O sea, mal o bien, aunque pensemos que esas cosas aquí no es guinea, como es lo que decimos siempre, es guinea, la cosa no va ahí a más. Al fin y al cabo hay veces que por suerte o malasurte tú tienes la oportunidad de que eso se te devuelva. Es que, es que, mira, realmente las condiciones sociales o socioeconómicas no ayudan a que estas cosas se puedan creer. ¿Vale? Las condiciones sociopolíticas no ayudan a que estas cosas se puedan creer, pero la policía en cualquier parte del mundo siempre va por delante de todo el mundo. Tú lo quieras creer o no, la policía siempre está delante de los delincuentes. La policía siempre, siempre, siempre. Por eso pasan esas cosas que, ok, tú vas, en la verdad no sabes nada y después se encuentran ahí que tu coche está relacionado con un delito que se ha cometido. Esas cosas siempre, siempre son así. Sí, y la gente tiene que aprender a creer en que, mira, la policía es quien tiene que resolver los problemas. Te roban en tu casa, vete a poner una denuncia. No pierdes nada. La policía no trabaja porque no se le está dando ningún trabajo. El trabajo que tienes que dar a la policía es ir a poner una denuncia y que la policía haga su trabajo. Cuando la policía no va a hacer su trabajo, ahí tú ya te puedes quejar que, ok, la policía no sirve para nada. Vamos a decir que tampoco no confía en la policía, haciendo alusión a lo de las cuentas, ¿no? Sí. Pero si te dan la oportunidad de poder arreglar tu imagen, al menos, porque la gente que nos ve la ama, la gente que también se le da esas cosas. Es importante eso porque tenemos que tratar el tema también de que qué pasa con esas personas que después de que tu nombre haya sido mancillado, tu imagen haya sido manchada, ¿sí? Eso tiene una repercusión en tu vida. Sí, siendo verdad o cierta la información, porque mamá tiene Instagram, papá también tiene Instagram, mi novio, mi hermanita. O sea, todo el mundo ahora mismo ya intenta tener, o si no tiene Instagram, yo he recibido las capturas por WhatsApp. Cuando tu mamá va a leer eso, o sea, ven aquí y hasta ver a la gente que yo no tengo nada que ver, aunque es mentira, solamente para defender su nombre. Porque si algo de ahí es verdad, un ejemplo, algo sale y ahí sale tal, tal, tal. Aunque sea verdad, yo voy a venir y voy a decir que es mentira, a ver que la persona que va a levantar es que tú mientes, es verdad. Tendrá que demostrar. Tú vas ahí, tú denuncias, ya tienes ahí, o sea, las cosas realmente se hacen cuando uno quiere. No, es realmente, lo más importante aquí es lo que estás diciendo, que el que ha sufrido ese tipo de acoso, ese tipo de ofensa, tiene que venir a declarar, bueno, declarar, tiene que venir a dar su testimonio, ¿no? ¿Cómo lo has sufrido? Cada uno sabe que después de ese tipo de cosas pasas por una depresión o pasas por un periodo muy difícil en tu vida, demasiado difícil. Sí. Entonces, tienes que intentar mostrar a los demás, a los que puedan sufrir esto después de que tú lo hayas sufrido, de que hay una vida más allá. Porque hay veces que también hay gente que de hecho ya te conoce así, te ven por la calle, no, esa es la que decían que ella hacía tal, tal, o sea, y si no es verdad, tú te quedas en plan. Sí, no, pero no solo de la gente, porque eso te puede esperar varias puertas. Sí. Sí, imagínate que yo soy el director de una empresa y yo he visto esa foto. ¿Qué? Imagínate, yo cuando me vas a venir. Como directora, más bien. Imagínate, cuando vas a venir a pedirme un trabajo, voy a decir. Te voy a mirar en plan. ¿Dónde vas? Aquí no es un putitud. Porque en su día también se dijo y tú no dijiste nada. Tú estuviste ahí en plan, no quiero hablar del tema, vamos a dejarlo pasar. Aquí se dejan pasar muchas cosas por alto. Hay que aprender a defenderse. Siempre defenderse y defenderse también con la razón de tu lado. Porque desde el momento en el que ya quitas, ya empleas la fuerza para defenderte, pierdes la razón. Pierdes la razón. Entonces, tienes que aprender a acudir a la justicia. Y si la justicia no te da ninguna solución, pues ahora estás en tu derecho de tomarte la justicia por tu mano. Porque no te dan ningún tipo de solución. Sí. Se suelen conformar con ir diciendo en plan, vamos a buscarla, la vamos a pegar nosotras mismas. Pero, ¿quién va a saber que la habéis pegado solamente vos? Eso no resuelve nada. Porque si la vais a pegar después de que la hayas pegado, él te va a poner una denuncia. Sí, tú sales perdiendo porque les suelen decir que puedes tener toda la razón del mundo. En el momento en el que tú ya has sido agredida a una persona, ya se pone en duda tu credibilidad. O sea que, pero bueno, son cosas que pasan en línea ecuatoriana. Bueno, tenéis que empezar a aprender en este país que existe una ley que protege los datos personales, tanto en las redes sociales como en cualquier otro medio que se pueda usar para almacenar los datos personales de una persona. Por lo que si tú coges y subes la foto de una persona en Instagram, mancillando el nombre de esa persona, estás cometiendo un delito punible en la República de Guinea Ecuatorial. Así que... Ya se han visto en Facebook, en WhatsApp, en cualquier parte, porque ya pasaste en WhatsApp. Ya. Por otro decirnos qué opináis sobre el tema. Si ya sabéis cansados o os siguen enganchando todo eso. Y si conocéis a alguna persona que ha sufrido o alguna persona que está... Que ha visto su nombre relacionado con todo eso. Sí. Tú siendo consciente de que no pertenece a nada de lo que se está diciendo. Dejádnoslo en los comentarios que los vamos a leer. Y que Ando me parece que se va a cortar el pelo. Ah, nada. Ya no voy a cortar nada. Ya no leí lo vuestro comentario. Eso es como el tema este de tener hijos. Yo no voy a cortar mi pelo nunca. Así me voy a morir. Por cierto, el del comentario de los hijos hacen que te recuerden. Yo estoy contigo. La gente dirá... Cuando una persona ve a su hijo, te ve a ti, van a decir que quiere. Ahí está. Mira cómo está su hija. La persona que no pida lo mismo. No voy a señalar a la gente. Es un problema. Bueno, y un saludo a todos esos que siempre están viendo ahí los comentarios. Y comentando. Los que están pidiendo saludos ahí. O towelen malзú. No. 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 Gracias por ver el video.